...de los demás, y es justamente, Rodolfo y Cristina, lo que viene de la gente en esta nación, es abandonarse, inclusive a sus gustos personales, inclusive, inclusive a los gustos personales, para buscar la felicidad del otro, donde se abandonan, no se aniquilan, que es muy distinto, son dos cosas diametrales, muy distintas, no se aniquilan, se abandonan para poder buscar la felicidad del otro, y si abandonarle, o poner cosas mías para buscar la sorpresa del otro, ¿qué es necesario? Se hace, en virtud del proyecto que ustedes vengan a hacer. El amor entonces, que viene, es una decisión libre y voluntaria de abandonar por ti, donde ya no son dos vidas, no son dos proyectos, es uno solo, es un solo proyecto que el Señor limita a vivir, es un solo proyecto que el Señor limita a compartir, esa vida compartida implica abandono, implica dejar cosas en virtud de buscar la sorpresa del otro. Y en este sentido, Rodolfo, tu única finalidad en la vida, y no hay más, es hacer feliz y hacer sorreír en la vida, y no hay más, es tu única finalidad en la vida, al igual que tú, Cristina, tu única finalidad en la vida, es hacer feliz y hacer sorreír a lo mejor. Esto no quiere decir que se andan riendo todo el día, no, pero yo sé que me entienden, perdón, el abandono es para poder tocar la fuerza del otro, y así se transforman, se transforman en el regalo más precioso que se puede tener. El uno, para ver, son el tesoro y la perla más preciosa, el tono más hermoso, el regalo más precioso, donde ya no son dos, sino que es una sola. Y cuando venga la dificultad, que va a venir, se lo dejo firmado, si quieren, va a venir la dificultad cuando vienes para estar todos los puntos del cerro. Recuerden, recuerden esta semana, no, la última dos o tres semanas. Recuerden todo lo que han pasado, porque el Señor viene se fila. Recuerden todo lo que ha costado para estar acá. Y que este día, el día 7 de abril, en 2018, se convierte en ese pozo de agua que refresca cuando venga la sequía. Cuando venga la dificultad, recuerden esta fecha, como esa miel que endulza en la maravilla. Recuerden esta fecha, como ese avanza y suaviza en las pereces. Recuerden esta fecha, cada vez que tendremos la dificultad de lo que ustedes mismos y mismos y voluntariamente se han comprometido. A juntar las vidas para hacer un solo proyecto donde Dios nos realice sin ninguna. Yo lo felicito. Nos ha tocado conocerlo durante estos últimos años, desde nuestro viaje que viene a la Caracovia con los jóvenes. Así que he visto como han avanzado, hemos ido conociendo. Y le doy gracias a Dios, porque el compromiso en los jóvenes no está de tiempo. El comprometerse con algo, por la vez no. Entre menos compromiso tenga, mejor. Y establecer un proyecto común con los compromisos y dado por Dios, mejor no. Lo felicito. Me parece que es una bendición de valiente. Querer luchar y trabajar día a día hasta que la muerte lo sepa. Por lo leen todos los días. Sorprendanse. Conquítense. Conquítense. Todos los días. Y mantengan vivo este amor que el Señor, sin duda, los regalos. Me llama la gracia de la canción que lo voy a decir. Quieres que es una complicidad tremenda. Quieres una complicidad que vas con la buena mirada y les sabe lo que estás pensando. Y se ríen solos. Maravilloso. Dios los bendice sin ir. Dios los acompaña y yo también les agradezco únicamente la conciencia que nos regalan a mí. Puedan acompañarnos por un momento tan importante. Gracias. A la iglesia, ante el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él, en el siglo, no hay siempre que se приг Ferro. Sí, con los años que está. Ponemos en el vientre. Ponemos en el vientre. Ya. Ya. Justina, Adolfo Adolfo, Justina ¿Han venido a tener matrimonio libre y voluntariamente? Sí Al elegir el estado matrimonial ¿Están dispuestos a amarse y lograrse totalmente durante toda la vida? Sí ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y a conocer de estos hijos y educarlos en una ley de 15 y 16? ¿Están dispuestos? Sí Así pues, si quieren encontrar el ser de matrimonio, deben ser amados o están soltados y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la iglesia ¡Aš! ¡Aš! ¡Baš! Gracias. Gracias. El Señor confirma este consentimiento que ha manifestado la Iglesia y derrama su bendición sobre ustedes. Rodolfo, Justina, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Amén. Gracias. 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 Gracias.